Mala gente no Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que quiere pero ya no me entretiene, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que quiere pero ya no me entretiene Y mejor que sepa la rompecorazones Aquí caíste ahora no llores, siempre te lo avisaba Que tengo mala fama, eres mi muñeco y te haré vudú Hoy ardo en fuego por tu actitud Mala hierba no es tabú, serás siempre un de yabú Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que quiere pero ya no me entretiene, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que te mientan y ardas por ahí Ya no soy la presa y es que todo se regresa y yo que tú me ponía a rezar Yo ya no quiero tu llanto, óyeme lo que te digo, esto es lo que yo canto Me puedes ir olvidando, a mí me cuida mi santo Es que soy dueña de mi vida, decidida, saco las garras y me hiere No lastiman, es tarde para ti Ahora te puedes ir Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que quiere pero ya no me entretiene, eso ya no lo vuelvo a probar Cuando sigue en la party, nadie me dijo Solo los niveles Antimino Los niveles Los niveles Los niveles Los niveles Els irgend Tim Ay